¡Conjuca! Para mí no iba. Pues señores, se ve todo muy bien en esa relación. Qué bueno que Anuel está dedicándole el tiempo para ver a su hija, pero ha posteado una imagen la señora Yailin que dice lo siguiente. Dos puntos. Un niño le preguntó a su papá, dos puntos. Papá, ¿qué es un hombre? El padre respondió, un hombre. Un hombre es una persona que es responsable de cuidar, proteger y mantener a su familia y su casa. Y siempre está pendiente de todo. El niño le respondió, ¿sabes algo? Algún día seré un hombre como mi mamá. ¡Ay, Dios mío! Un hombre como mi mamá. Eso se lo tiró Anuel directamente. Seré tan buen hombre como mi mamá. Señor, eso lo publicó Yailin. A mí me partió el corazón porque yo entendía que ahí se habían limado las perezas que había. Pero tú fuiste al cardiólogo. No, debería ir. Si tiene el corazón partido. Lo tengo partido. Arrugado es que lo tengo. Hasta Alejandro Sanfue. Como una pasa lo tengo. Precisamente, Anuel publicó las imágenes junto a Catleya. Y entonces ahí ella publica eso. ¿Cómo que no iba? Exacto, porque él lo que está poniendo es que compartió con su hija. Poniendo a la gente loca a pensar. Porque yo entiendo que ahí maduramente, mira que no me parece, lo pienso y no. No. Dice que ellos bien maduros llegaron a una conclusión de que, conchale, lo más importante aquí es la niña. Vamos a tener una relación saludable por la niña. Tú puedes ver a tu hija cuando tú quieras, no sé qué. Claro que sí, tú viene para acá. ¡Que sí! Ahí está franceara, señores. Un show. ¿Cómo franceara? ¿Cómo hará? No sé. Pero mira, un chiste malo, pero bueno. Pero yo entendí que yo había tenido esa conversación todo por la niña, por el bienestar de la niña. Pero ella haciéndote comentario, ¿es para meterla al bloque y encender el asunto? ¿O es que realmente no tienen una relación sana? Obvio, me imagino que situación sana sana no existe entre ellos, pero obvio ella lo hizo y así públicamente para meterle al bloque y para que la gente hoy esté hablando de eso. Por cierto, dentro del tema también y hablando de Emanuel, ayer sale un videíto que le hacen una entrevista, una pregunta, la una es reportera del Gordo y la Flaca. Y le dice, ¿por qué siempre todavía te quieren estar vinculando con Karol G? Y él le dice, mira, me debiste hacer otra pregunta porque la entrevista se acabó. ¡Uts! ¿Qué? Y él salió tanananantarón, tananantarón, tananantarón. Emanuel no está en gente. ¿Qué? ¿Está enfocado en su música y en su muchacha? Está enfocado en que Laura, que le ponen que Lauro en Instagram. Lauri, Lauri. Lauri, pero le ponen Lauro. ¡Ay, Dios! Porque la gente le dice que ella parece un hombre. Está más bonita ella y yo entiendo que Anuel se ha reenfocado en su carrera. A Anuel no lo vemos en controversia, no lo vemos en chisme. Está siendo muy prudente con la palabra que dice incluso en entrevistas. Y como dije, yo creo que esa entrevistadora estuvo muy fuera de lugar. Sí. Porque tú ni siquiera le estás hablando de una relación pasada. Tú le estás hablando de la ex-ex. Claro. Y una mujer que ya tiene dos años con Faith. Es una relación muy estable también, muy bonita. Entonces entiendo que eso no venía el caso. Con lo de Cataleya. Es lo mismo que pasa con Adamari López cuando hace sus comentarios. Claro, es como una relación tan lejana que ya no viene el caso. Ya no viene el caso. Mira, y el video de Anuel con Cataleya jugando, se me informa que no es reciente. ¡Oh! Ese video este, cuando Anuel vino aquella vez. La visita pasada. En Semana Santa. En Semana Santa fue. Claro, para el concierto de Anuel, de Ozuna. Que estaba en el concierto de Ozuna. Él sí fue, hizo el acercamiento. Él vio a la niña y compartió con ella esos momentos. Entonces, lo que pasa es que el video parece que sale ahora. Claro. Y como el video sale ahora, ella de seguro ha recibido una ola de comentarios. De, ay, qué bueno que ya la niña está con su papá. Qué bueno que el papá fue a recoger a la niña. Qué bueno es tú, qué bueno. Y ella, a modo de quizás sentirse. De respuesta, de respuesta. Sentirse madre al fin. Y sentirse como que, guau, yo he estado todo el tiempo con la niña. Y nadie dice, qué bueno que la niña está conmigo. Yo entiendo que ya ahí lanza esa imagen. Pero creo que no fue desde un punto de crear discordia directamente con él. Sino desde un punto como de, conchale, yo... No, el punto fue dejarle claro a la gente que él no es tan buen papá. Por esa imagen que ustedes vieron ahí, no es de que que el mejor papá. Yo entiendo que ese fue el punto. No, el punto es dejarle claro a la gente que el trabajo de padre lo está haciendo ella. Claro. Que está con él ahí. Exacto, padre y madre. Mata lluvia, tú que estás bien cerca de Lapiri, que es una de las mejores amigas de Yailin, la más viral. ¿Qué dice Lapiri? Ni tan cerca, nos sentamos como a seis sillas. Ay, no. Pero tan al frente. La princesa es de la misma. Tan al frente. Tan ahí mismo. ¿Cómo tú lo encuentras en los mañanas? ¡Calienta! Deben van. ¿Qué es eso? ¿Quién usa las amigas en los mañanas? Kenny. No, ¿dónde que tú vas? Sí, al lado de Amelia. Kenny, entonces. Y Amelia está al lado de Juanes. Ah, no, pues póngale nombre. Sí, la de Kenny. Póngale nombre a su silla. Ajá, póngale sí. Con cupo, con cupo. Mira, en mi caso yo pienso que Yailin es una inmadura. Ajá. Tiene que aprender a madurar. Ya está bueno Yailin. Si bien es cierto que Anuel no está 24-7 con la niña, todos sabemos el por qué. O sea, obviamente. No, no lo sabemos, Ivonne. Pero voy a eso. O entendemos el por qué, ¿verdad? Nosotros viéndolo desde aquí, porque tampoco ninguno de nosotros vive con ellos. Sin embargo, Anuel no vive en este país. O sea, eso lo sabemos. Pero tiene todos los recursos para verla cada vez que pueda respirar. O sea, voy a eso. En algún momento, dijo Anuel, dijo Anuel, según él, según su versión. Dijo Anuel, brr. Dijo Anuel, brr. Oye, es que ya no me deja ver la niña. En ese momento, ¿verdad? Entonces, hasta donde entendíamos ya las cosas, como que relax. De hecho, él mismo le preguntaron por 69 y dijo que bien, que si su ex entendió que ese es su pareja actual, que no tiene ningún conflicto con eso. Sin embargo, la que le puso el enemigo de padrastro de su niña fue Yailin a él. Y bueno, respetamos por qué Yailin puede estar con quien le dé la gana, porque ella está en frontera, ¿verdad? No hay problema con eso. Ahora bien, si ya Anuel, ya sea que ese video fue en Semana Santa, que Semana Santa fue ayer, porque lo estamos poniendo como que fue del año pasado. Exacto, exacto. Semana Santa fue ayer. Entonces, a ellos se juntaron. Él vio a la niña, tuvo la oportunidad de ver a la niña. Eso es bonito. Él sube el videíto, o no fue él. Di que se coló el videíto, pero sabemos que fue de su equipo que salió, porque aquí en DH lo hizo. Si eso fue dentro de Casa de Campo, no fue. Sí, sí, sí. O sea que, exacto, ahí no entra nadie. Pero, yo lo que entiendo es que no estuvo bien el comentario de Yailin. Sí, sí, sí. Porque lo que vuelve es, otra vez, a que hagamos este tipo de cosas. O sea que digamos, wow, miren lo que ella puso. Es verdad, porque él es un mal padre. Y seguimos lo mismo. Entonces, Yailin, mami, lo que tienes que pensar no es en los adultos, porque por nosotros que trabajamos esto y que damos información, ojalá ustedes se maten 24-7 porque tenemos noticias. No, 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 de verdad, ustedes los adultos, ahora bien, cuando ya involucra a la niña, ya yo creo que eso es una etapa que tienen que madurar todos ellos como adultos, porque la niña todavía es una bebecita, ya no está entendiendo muy bien lo que está pasando, pero ella va a crecer. Y esos videos y todo eso se va a quedar ahí. Mira, mientras tanto entiendo que han hecho buen trabajo en salvaguardar a la niña, por el hecho de que la foto, las imágenes de Tecachi, siempre se ve a él tratándola muy bien a la niña, siempre se ve que la niña está súper contenta, que se pare y le cae atrás a él siempre. Y ella como madre también se ve siempre que tiene a la niña limpiecita, gordita, cuidadita. Ay, gordita, un bollo, yo la bendiga. Entonces yo creo que más que, o sea, reprocharle cosas, debemos como que destacar que se han mantenido fuera de la farándula en otro día. O sea, Yailin y Tecachi no han estado dando temas, Anuel tampoco, entonces creo que eso viene con la madurez que ellos deberían empezar a utilizar, pero tampoco podemos pedirle tanto, señores, recuerden que Yailin lo que tiene son 21 o 22 años. Sí, una chamaquita. Es una niña al final, o sea, y son niños criando niños. Tecachi también es súper joven, entonces yo creo que Tecachi es más joven que yo. Es probable. ¿Qué edad tú tienes? 28. Ay, claro que no es más joven que tú. Dame, hay que buscar, pero tiene que estar eso. Sí, yo creo que sí. Además, Tecachi tiene hijos, porque Catalella no es la primera niña, o sea, no es de él, obviamente, pero él es que la está criando. Sí, él tiene hijos. Tecachi tiene que tener como 27, 26. ¿Hijos? ¿De qué hijos? No, Anuel. Años en edad humana. Dice 28 años. Anuel. 28, oye. Tiene Tecachi. La vida lo ha maltratado. No, y la vida lo ha tatuado. Bueno. ¿Quién más se está comiendo con yuca? Ay, Dios mío. Ustedes saben que en los certámenes de belleza siempre hay comedera con yuca. Y en lo de República Dominicana no puede faltar. Estamos altos, Magali. Y más cuando se termina el certamen, ahí es que empieza a tirarse toda la yuca y a comerse toda la yuca que existe en el planeta. Señores, Heidi Cruz, la concursante de mayor edad, ¿verdad? Ahí quedó segunda finalista en este certamen 2024, dijo que Celina Santos, actual Miss República Dominicana Universo, llegaba con aires de grandeza a la competencia. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, un videíto que se filtró de, estaban en un autobús las candidatas y aquí a la única que estaban esperando, por la que no habían salido hacia el lugar donde se dirigían, era por la actual Miss República, por Celina, por cierto, bellísima. Exacto. Y ahí se escucha a Heidi decir, pero esto es una falta de respeto, eso no debe suceder, ella debió haber llegado ya, debe estar aquí. Y le entraron como la conga a Heidi Cruz. Y dijo, vámonos y que se vaya en Uber. Que se vaya en Uber. Y una persona que se escucha como que es de la organización, dijo, es que no puedo hacer eso sin comunicarme con ella, no responde el teléfono, ni nada. Bueno, pues, estas declaraciones que dio Heidi y también dice, Magali se acercó a mí y me preguntó qué es lo que está pasando y yo, antiveneno. Sí, ella dice es antiveneno, claro que sí. Antiveneno. Ella es antiveneno. Dijo Magali antiveneno. Al fin, le dije, no Magali, aquí no está pasando nada, tranquila, que todo se resolvió. Porque habían algunas cositas. Pero tenemos un video, vamos a colocarlo. Ah, vamos a ver el video, vamos a ver el video. Bueno, Celine fue la que empezó al principio a llamarme, no sé si me llamó abuela, pero me llamaba madre y qué sé yo qué, o sea, de verdad no sé. Pero ella siempre me trató con mucho respeto. Pero en el envío, amor, en el envío se oye. Había un percance que incluso Magali se acercó a mí y me preguntó qué es lo que está pasando. Y yo, y yo, antiveneno al fin, le dije, no Magali, aquí no está pasando nada, tranquila, que todo se resolvió. Porque habían como unas cositas, pero eso fue como en el primer ensayo, ¿entiendes? Ya ella después estaba muy normal, pero todas ahí, porque ella llegaba con un aire de grandeza. O sea, esto no es mentira. La única que se atreve a hablar soy yo. Porque es que, mis señores, yo tengo demasiados años en los medios, no tengo pelo en la lengua, ni tampoco tengo que ni envidiarle ni lamberle a nadie, porque díganme, ¿entiendes? Ya mi trayectoria es... O sea, y continuando con lo mismo, el mismo tema, y vuelve y se refiere a que ella tenía aires de grandeza y que eso no es mentira. La única que se atreve a hablar soy yo, dice Heidi Cruz. Esa fue una llamada que ella hizo al programa de Jessica en punto. Así es. A ella le decían el puente roto a la chica. ¿Qué? Sí, porque nadie la pasaba. ¡No! Sí, espérate, pero cuidado si ella sabía que iba a ganar. Cuidado si ella sabía que iba a ganar. Ojo, con esto no estoy condenándola ni mucho menos, porque de hecho, y puedo mostrar los grupos donde estábamos conversando y debatiendo el Miss mientras se desarrollaba, yo decía, para mí la ganadora debe ser... Yo también. ...DN, ¿verdad? Distrito Nacional. La más bella. Y que además, la seguridad, buena pasarela, quizás le ayudó el hecho de que es la segunda vez que participa ahí, pero también ha participado en otros concursos. O sea, que ella está muy preparada. Claro, sí se nota. Conocía la metodología del certamen. Totalmente. Creo que le ayudó. Sí. Pero yo escuché eso también, dije que le decían, el bollito. ¿Cómo el bollito? Que dijo un añudo a perro. Ay, nadie le ha pasado. Sí, que nadie le ha pasado. Mira, pero es que lo que pasa es que su determinación es muy fuerte, y entonces parece que con eso ya tú y a las demás. En un momento le dijo abuela a Heidi. Sí, le dijo abuela, que es una falta. Pero... Pero... Ella me da vibra como de caro brito. Así como de... ¿Rebusera? No, rebusera no es una palabra. No, imponente. Es que... Yo le digo, oye, rebusera. No, imponente. Imponente. O sea, que llega y puede ser que caiga mal. O sea, no lo digo mal. Porque tiene mucha presencia y la gente la puede percibir como altanera, quizás. Es lo que entiendo yo. Ah, como altanera, eso sí. Yo creo que sí, que así es como la gente la anda definiendo por ahí a las chicas. Me da mucha pena que hayan tenido esta mala experiencia, pero Heidi, una mujer que no tiene nada que perder, ella puede decirlo a sí mismo. Tú eres mentirosa. ¿Por qué? ¿A ti no te da pena nada? Claro que me da pena. ¿Qué es lo que te da pena? Pongo cara de pena, ve. Es verdad. Esa es mi cara de hambre. Es verdad. Pues tú tienes hambre con pena. Y así me miras, Felipe, ¿para qué lo saques? Ah, pues. Mira, ve. Es de pena, es de pena. Pero realmente, con todo lo que se ha vivido dentro del certamen, hay muchos comentarios. Y ojalá que esto no predisponga a la República Dominicana con nuestra candidata, porque es muy bella. Y lo que ahora nos toca es apoyarla a ella. No, yo ya le bajo dos tonos. ¿Le bajo dos tonos? ¿Qué le va a bajar después de ganar Miss República? Sí, sí, sí. Sí, porque el problema era con las otras competencias de ahí. Usted no la conozco y me parece bellísima y fue lo mejor que ganara ella. Claro, para mí también. Ok, tú me vas a decir a mí, todavía no soy reina, estoy compitiendo y ya tengo mis aires, ¿verdad? De grandeza. De que soy la que está mejor aquí. Y después que gane, de que se me ponga a bajar. No, porque ella ya no está con las demás chicas. Pero ahora viene la competencia más fuerte. Pero ella no está compitiendo ya. Aquí no. Ahora ya lo que le corresponde es prepararse. Y cuando ella vaya, entonces vamos a ver cómo se porta con las de allá. Que no creo que lo haga tampoco. No creo que se porte mal. Porque el Miss Universo no coge esa. A la que es indisciplinada y es maluca con las demás, no hay forma linda. No, pero hay muchas historias de mujeres que le rompen un vestido a otra, le enconden brochas, le queman el vestido y vaina. Pero, señores, también la gente está como muy ñoña. Al final del día, una competencia es una competencia. Tú no vas a ver a LeBron James diciéndole a Curry, te voy a cubrir despacio y te voy a tratar con delicadeza. No, si le pueden dar un manazo, le dan un manazo porque están compitiendo. Pero está bien, pero ahí se permite porque hay juegos que es de encuentro físico, ¿verdad? No, pero ella no le dio una galleta a nadie. No, no, no. Ella está ejerciendo presión a nivel psicológico. Se permite. Pero cuando tú eres educada, eres educada siempre. No tienes por qué tener una mala actitud con los demás, aunque estés compitiendo. Que yo veo fuera de lugar. No es una competencia de educación y que la más educada va a ganar. No, es verdad. Mi simpatía. No, exacto. Mi simpatía que lo gané. Gana la que fue a ganar. Gana la que fue a hacer trabajo. Por eso no acepté. Y la que es más P, así mismo como lo fue ella. Pero sí yo siento que es un... La así. Más pasada. Que es un irrespeto. Que es un... Y ayer, no, mata, lluvia, yo no es ese. ¿Y por qué me ponen en la cámara si no quiero decir las palabras? Ay, está tan mal ustedes. Ahí está la conversación. Quítame para yo decir las palabras. No la digas. Paga la mata, lluvia. Lo que es una falta de respeto a todas las chicas de la organización. Eso de que de impuntualidad. Y que cómo que si vamos a esperar una hora. Claro, claro. Cómo que te vamos... Y yo sé que Magali con eso también no juega. Porque he escuchado en algunas ocasiones que dice fulana, hizo tal cosa. Eso estuvo mal. Vamos a tomar esos detalles en cuenta. Y pensé que se podía tomar en cuenta también eso. Pero indiscutiblemente parece que era la mejor candidata. Pero Magali nos dejó esperando nosotros. Y todavía estamos esperando el talento que ella tiene de baile. Bueno. El premio es de ella. Descarado. Seguimos. ¿A quién se están comiendo con yuca, familia? Ay, a quién más. Bueno, la misma Maga. Perdón. Que le dijo a Rubo Kumare. Ay, sí. Yo prefiero tener 28 candidatas que participen. Porque la Ruth le dijo que cómo es posible que de 31 provincias que tenemos solamente habían 28, 18, 18, entonces ella dijo yo prefiero tener 18 que sí participen, o sea, como que sí concursen. Yo no sé a qué ella se refirió con eso porque que yo sepa todas participan y bravo. Claro. Pero ella les respondió a la Ruth. Bueno, está en chisme, está en chisme. Maga no se queda callada. No, a mí me encanta porque entonces ella, tú sabes que ella con su habladita, mi amor, y se vea eterna. Ahora. Eterna. Magalita más bonita. Ahora que antes. Me parece que fue con un... Tú te sientes bien, Gabriela. Fue con un... Estoy diciendo la verdad. Fue con un buen estilismo al encuentro con la prensa del Miss República. Inclusive usó un color similar o igualito a la Miss, a Selena Santos. Y creo que se ve mucho mejor. Qué bueno. En otro orden, se están comiendo con yuca, señores, al esposo de mi amiga Jen Quesada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se lo están comiendo. Chris Money. A Chris. ¿Qué hizo ese santo? ¿Qué hizo el señor Money? Me lo andan criticando porque él tuvo una participación en un concurso de Mr. Best. ¿Qué? ¿Sabes Mr. Best? Of course. Yeah. Bueno, pues entonces, como él tuvo una participación... Pero ni siquiera fue una participación. Yo lo que vi fue que él hizo un comentario. Sí. Ajá. Mr. B estaba hablando como de que va a regalar un dinero, igual que siempre lo hacen. Y él fue y le comentó a la página como que él quería lo cual. Pero eso no hay nada. ¿Y por qué? Eso no hay nada. Yo no estoy entendiendo. ¿A qué hora que Mr. B lo hace? Porque yo estoy necesitando... Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Y entonces, la gente pregunta, ¿las figuras que tienen su dinero no tienen derecho a participar también? Pero claro. ¿Por qué no? Pero claro. Pero parece que se ve raneando. No, eso no es raneo. No, eso no es raneo. Y si es para donarlo. Exacto. Hay gente que lo dona. Yo siempre, yo he visto un giveaway tan chulo y yo digo, oh, quiero participar en ese giveaway. Raneo, tú, di que andas moletando. Me crearon una cuenta falsa. Y viendo, di que comentaba, y vaina, di que por 10 mil pesos, 5 mil pesos. Ahora, Mr. B lo que regala son 250 mil dólares. Ay, pero... 500 mil dólares. Espérate, ¿a qué hora es? ¿Dónde es para escribirle? No me parece. Dame a suscribirme. Si él le está haciendo alusión a su apellido, Chris Money, y quiere más... More money. More money. Tú imaginas que Chris More money, después de que gane el concurso. Muy bien. Y lo critican ahora, porque está concursando y si gana. Claro. Yo participo hasta por 5 mil. Ahí es bacano, de una vez. Es verdad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Tú participa en todo el giveaway, Gabriela. Yo no participo en ninguno. Porque no te llegan, ¿no? Pero no veo nada, hasta por 5 mil. Yo no voy a decirme la que venda. Señoras y Mr. B está regalando ya casi un millón de dólares por cada video. En cada video él está regalando un millón y pico de dólares. ¿Y de dónde regalas esos cuartos? Él también está asociado directamente con YouTube. Él es el principal YouTuber de la plataforma y ello le ayuda y tiene muchos sponsors, muchos patrocinadores. Él es de los que viene así a la calle y dice, si tú me sigues, no sé qué. Ay, síguelo, por fa, de mi teléfono, por si acaso. Por si te lo encuentres. No, no vayas y te lo encuentres. No vayas y me lo encuentres. Y entonces él me dice, si no me sigues, si yo, ay, no, no te sigo. Please, síguelo. Vamos a seguirte. ¿Por qué? Please, síguelo. Ay, please. Ahorita lo sigo. Hoy soy pana. Ahorita está Pamela con sus 250 mil dólares ganas. Dios quiera, amiga, que necesito un billete. No lo sigo. Tú lo sigues ya. ¡Ah! ¡Te descubrimos, Pamela! Sí, mira, déjame decir. Todavía gane. Ay, ese es el concurso. Bueno, estamos viendo aquí. Entra a su página, Mr. Beast. Para mi cumpleaños es número 26. Estaré regalando 26 Teslas a mis seguidores. ¿Qué? Solamente da like y comenta este post. Taggea a dos amigos y ya estás concursando. Asegúrate de estarme siguiendo para que te pueda mandar el DM si tú eres uno de los ganadores del Tesla. Serán anunciados los ganadores en siete días. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿El 15 de mayo igual que yo? Coméntale, coméntale. Eso fue el día de ayer y dice que anunciará los ganadores en siete días. ¿Es verdad? ¿Es el cumpleaños? ¿El 14? Este es el post, el que tiene en mi coche. Por favor, coméntamela, Mr. Beast, que igual yo voy a ser como Chris Money para que me coman con yuca. No me importa nada. Quiero comentar y ganarme un Tesla. ¿Tú sabes lo que es que Mr. Beast te traiga un Tesla aquí a las redes? Una locura. Porque él dice que no importa el lado de ustedes del mundo. Tú puedes concursar. ¡Feliz! ¡Qué chulo! Pero el problema es que ya llevan cinco millones de comentarios. Pero yo puedo ser una de las ganadoras. Eso es aleatorio. Solamente lo que está en el latón por la gana. Exacto. A mí siempre me decían, tú tienes que jugar porque el que no juega ni gana ni pierde. O sea, apuesta. O sea, en el sentido de que participa. El que no juega es que no va a ganar nunca. Por eso, si tú no tendrás los comentarios, no va a ganar nunca. Yo nunca me he sacado ni una menta. Ay, mi amor. No, y es la realidad. Yo te cuento rápido. Yo estaba... Prétame cinco mil dólares y yo te voy a devolver... Yo estaba... No, pero mantequilla. Mira, mira mayonesa. Mayonesa. No, mi amor, yo soy manteca. ¿Cuál es? Manteca. Manteca de cacao. Más sano. Mira, eh... Mantecado. Yo estaba en cuarto de básica y la profesora un día llevó 27 mentas. Éramos 30 en el curso. Menta no, eran como paleta. Y la rifo iba sacando yo por número. No puede ser. No, manteca. Tú no te sacaste. De los últimos tres que no se sacaron, estaba yo ahí. Y ella dijo ya, dije, ay, se me acabó el... Ay. Pero por curiosidad, vamos a ver, ¿quién iba a ser el último? Sacan otro, sacan otro. Ups. Oh, mira, Abrancito. Ay, Abrancito. Literal, el último, último, último. El que no iba a tener posibilidad de sacarse nada. Desde ahí yo me di cuenta en la vida que yo no sirvo para concursar. Lo que pasa es que, mira, lo que visualizas lo materializas. Cuando tú quieres algo, tú lo visualizas y tú dices, yo lo quiero. Yo quería ese bolón. No me había. Tú lo querías, tú lo querías. Y se pararon los carajitos y agarraron su bolón y hacían un bailecito. Y se volvieron a sentar. Y yo así lo compro por bailar. ¿Tú estabas bailando en el asiento? Te visualizaba comiéndote tu bolón. ¡Oh! Te voy a traer un bolón mañana. Sí. Bueno, pues hasta aquí. ¿Quiénes están comiendo? ¡Con Yuka!